Llegó el momento de pagar la deuda que teníamos en el día de ayer. Es increíble, porque es majestuosa. Es majestuosa, es una torta enorme, gigante, con ocho capas de cookies. Unas cookies caseras, unas cookies las llamamos las famosas galletitas americanas. Súper fácil de hacer, así que como lo prometido es deuda, acá estamos. Tenemos manteca, manteca a temperatura ambiente. Para hacer esta torta es importante hacer la base y la base van a ser estas cookies. Manteca a temperatura ambiente que la vamos a empezar a cremar. Simplemente se va a empezar a disolver, va a empezar a cambiar un poco el color. Y una vez que cambió el color, lo que vamos a hacer es agregarle azúcar. Tenemos acá 100 gramos de azúcar común. ¿Manteca cuánto era? No, perdón, ya le digo, 225 de manteca, perdón. ¿Qué más? 225 de manteca por 100 gramos de azúcar refinada. Ahora lo que estamos haciendo es batiendo a blanco, que los cristales del azúcar comiencen a disolverse. Y le vamos a agregar 210 gramos de azúcar negra. Ajá. Ahí va. Fijaos. Con un bloque, siempre parece humo, está mojada. Está bien húmeda, ¿sí? Sí, sí, sí. Si lo quieren hacer con el azúcar mascado, también lo pueden hacer. No hay ningún inconveniente. Y lo que vamos a hacer es seguir cremando, ¿sí? La huchita, la máquina, hoy la aguró por el mojón. Sí, bien. Y después le sacamos los ganchos y a planchar con eso. Sí, a planchar. Es muy bueno eso. Un multiuso. Bueno, seguimos uniendo. Fíjense que ya los cristales del azúcar comienzan a disolverse. Por eso, obviamente, tiene ese color más doradito. No son las blancas clásicas, sino que por la azúcar negra tiene ese color más característico. La cookie tiene un poco esa característica. Tiene un poco. La cookie en sí misma, esa galleta con tanta manteca. La cookie es una vecina del barrio. La cuca. Eso también. Y quiero decir algo muy importante de esta receta. ¿Qué? Voy a parar la batidora porque lo quiero decir bien. A ver, silencio, por favor. Silencio. Silencio. Porque esta cookie tiene una característica muy especial, porque como la hicimos en torta, el interior de la cookie tiene que estar bien húmeda. Se llama galletita Chewy porque justamente tiene humedad en el medio y queda crocante por afuera. Si esta torta y estas cookies serían crocantes completamente, el corte a la torta obviamente no se podría realizar y el relleno explotaría para todos lados. Entonces, como en el interior están mucho más suaves, más blandas, este corte va a ser perfecto. Ahora, después de decir todo esto, quiero que se corte bien. Gracias a la Chewy. Yo ahora la corto para poder ratificar lo que decís. ¿Cómo es Chewy? Chewy. No, bueno, es una modalidad de este tipo de galletitas. Chewy quiere decir como... De chicle, de chicle. Claro, de blanco, de... Chewing up. Como gomoso, diríamos. Ajá. No la palabra gomoso, pero... Lo chocas, lo chocas. Y quiero que... Juan tiene una montosierra por la duda para cortarla. Faltaba más, claro. Porque si le salió la cookie dura y no le salió la Chewy, va con ámbala. No, 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 va a llegar, va a llegar. Si te cobran por peso, esto te mata. Peso específico, 1,8. Es un recién nacido. Bueno, quiero decir posta, esto pesa arriba de 5 kilos. Sí, sí, sí. Arriba de 5 kilos, no estoy exagerando. Pesa mucho, pero bueno, los pisos nosotros hicimos 8 pisos, pero pueden ser menos. Puede ser 2. A ver si es como... Ahí está. Ahora, ojo con la base, que... Ahora que puede jugar una mala pasada. Ahí va. Uy. Bueno, mientras continúo con la receta o esperamos el corte. Me encantaría que me recuerden los ingredientes. 300... No, 225. Perdón, 225 gramos de manteca. Sí. En primera instancia le puso 100 gramos de azúcar común. Sí. Y después le sumó el azúcar negra. Sí, 210 gramos de azúcar negra. Uy, va emergiendo. A verá. Sí. Te dije. ¡Ambulancia! ¡It's beautiful! Sí, se llaman a la ambulancia. ¡It's beautiful! No, no, mirá la cantidad de píos. Pero, escuchame. Quiero decir que solamente esta porción me pesa un kilo. No estoy exagerando. No tiene más piso que el... Bueno, pero escuchame. Es una torta majestuosa. Es una torta que vale la pena. Y vuelvo a repetir que la galletita es perfecta para que sean cortes, ¿sí? Sí, sí, pesa más que Gladys. Gladys no la podía traer. Venía haciendo así, contrapeso. La barbaridad. Yo sé que es un momento en donde nuestro nutricista tiene palpitaciones. A ver. ¡Oh! Permiso. Paroxística. Pará, pará. ¿Está teniendo? No, no, no. Tráeme, tráeme. No, 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 no. Yo hoy no voy a cenar, ¿eh? Me voy a la cama con un té. No, no, tranquilo. Un té y una porción de torta. Está bien. ¿Qué es lo que? Pará. Ahora con la una poco de aire. La porción de la peutica. Un poco de aire. Aire, aire, aire. La porción de la peutica. La porción de la peutica. Dale, dale, dale. Bueno, es la porción del mes. Arriba, 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 arriba. Chau, chau, a ti. Diego, por favor. Sostélemela, sostélemela. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Ahí estamos nominados para el Martín Fierro, Diego. Ahí va, ahí va, ahí va. Mel Gibson. Respirá, 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 relajá. Ahí va, ahí va. Por favor, mira, quedó blanco, pálido. La porción homeopática de esto. Mucho piso, dijeron. Sí. Ocho. Usted con la plata baja ya está, ¿no? Sí, ocho, creo. Ocho. Que la historia me juzgue, vení. Sí, una cuchara ad-dog. ¿Qué haces? Una cuchara ad-dog. Si quieren que entre en el juego, yo entro. Ah, bueno. Que la historia me juzgue. Que la historia. La hiperglucemia. Cuidado, Diego. ¿Sabés qué historia te va a juzgar? No, la historia clínica te va a juzgar. Está bárbara. Sí, está bárbara. No, está bárbara. Va a aparecer todo, Juan, quédese tranquilo. Un poquito, un poquito está bien. Es el permitido de la semana o el permitido del mes. ¿Estamos bien? Digamos que esa porción es demasiado grande. Es generosa, es generosa. Bueno, seguíamos batiendo. Y una vez, sí, ya que cremamos, que obviamente... No le puso nada más. Todavía nada más, sí. Hasta el azúcar negro. Ambas azúcares se disolvieron, ya tomó una textura, está totalmente homogéneo, sí, se ve una crema. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle dos huevos, ¿sí? Dos. Siempre que hacemos este tipo de masas, ideal es que todos los ingredientes estén en temperatura ambiente, ¿sí? Para que la preparación no se nos corte y no tener algún producto frío y otro, obviamente, templado. Que no se corte. Una vez... Muy beca, te puse. Muchas gracias. Me dejó acá porque es muy tentadora. Una vez, entonces, que tenemos los dos huevos agregados, le vamos a agregar, ¿sí? Una pizca, cucharada, diríamos, de una esencia de ranilla, que es muy buena. Una pizca de sal, que siempre decimos, para realizar los sabores. Y vamos a agregarle una cucharadita así de bicarbonato de sodio. ¿De bicarbonato? Deme que se lo hago. Bicarbonato. ¿Para qué lo pones el bicarbonato, en este caso? ¿Para romper la trama del gluten o para que se infle un poco más? No, para que se infle un poco más para los costaditos. ¿Y vieron cuando nosotros consumimos alfajores que se desgranan en la boca? Sí. Bueno, eso lo causa justamente el bicarbonato. Y como les vuelvo a repetir, es una galletita que en el centro queda bastante húmeda. Lo genera todo esto, ¿sí? El bicarbonato es uno de los componentes. Ahí estamos. Perfecto. El de amonio era el que rompía la trama del gluten. También. Este es de sodio. Sodio, este es de sodio. Una vez que se lo integramos, volvemos a amalgamar estos ingredientes. Y nos queda el último ingrediente, que es harina, ¿sí? Harina 4, 0 en este caso. Vamos a ir agregando dos partes. Es 335 gramos, ¿sí? Bien. Ahí va. Primera parte. Ahí está. De a poquito. ¿Sí? Sin trabajar demasiado. Ahí va. Y nos falta... Se levantó la harina. Se levantó un poquito. ¿Con esto qué es lo que vas a hacer? ¿Cada una de las ocho capas? Correcto. Con esto te salen ocho discos. ¿Ocho capas te salen? ¿Esto no sale? ¿Los ocho discos no salieron, claro? No, es esta doble. Esta es doble, ¿sí? O sea, que de estas salen cuatro. De estas salen cuatro. Ajá. Pero con cuatro está más que bien la receta. No hay ningún inconveniente. Lo importante... ¿Quiere ponerle la pantanera a la máquina? Porque está como que se quedó en el barro, ¿eh? Vamos a levantar y ahí está. Vamos a terminarlo así con la espátula. Ahí está. Pero es una receta súper fácil de hacer, sencilla. Si no quieren hacerla en forma de torta, estas cookies, las pueden hacer para los cumpleaños también o para desayunar. O sea, es la misma receta que la que está poniendo de decoración. Claro, son las mismas galletas. Correcto. Mirá, son las chiwis. Son las chiwis. Las chiwis. Claro, me voy a decir. Arruja. Ahí va. Le agregamos como último ingrediente 100 gramos de chips de chocolate. ¿Sí? ¡Uh! Mueces podrían ser con fichas de colores. Acá podemos poner el ingrediente que ustedes quieran para darle un poco de color, ¿sí? Una vez que tenemos esta masa... Hablando de color, ¿cómo es el color marrón por el azúcar negro? Claro, no es que tiene chocolate la masa. No es que le puse chocolate, ni cacao, ni cocoa. Nada, perfectamente, Cala. No tiene nada. Simplemente el color que les da es el azúcar, ¿sí? Negro, en este caso. Muy bien. ¿Sabes que parece que perdió el micrófono? Cántate algo. No sé dónde lo tienen, por ahí escondido, pero no quiero... Ah, ahí, bueno, pero a ver, hable, hable, diga. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Lo compa? Le sigo haciéndole... ¿Sí? Le voy a hacer la entrevista, querido. Bueno. Bueno. ¿No tiene nada que decir? Bueno, escúcheme, eso, ¿cómo lo deja? Ah, pensé que era un chiste. No, no es un chiste, mujer. Ok, una vez que teníamos entonces la masa hecha, que obviamente el color quedó por el azúcar negro, lo que vamos a hacer para hacer estos discos, ¿sí? Que queden perfectos, usar un molde, un molde enmantecado, enharinado, con papel manteca, en este caso, y lo que vamos a hacer es, con las manos un poco con harina, ahí va, lo podríamos estirar en la mesa. ¿Puedo correr un cochito para... Ahí está. Se lo pongo como en el box. Dale. Bueno, dele, dele, entonces hace bollito y lo aplasta. Y mientras tanto, mientras le arreglamos la entraña, segunda parte, vamos a ver, señor directora. Gracias.